hola un saludo grandísimo para toda la gente linda que me ve espero que estén teniendo un fin de semana maravilloso y si es tu primera vez por aquí déjame presentarme yo soy Mariana y en este canal comparto con ustedes tanto tutoriales de belleza como recetas de cocina tips DIY y un montón de temas más así que si te interesa este tipo de contenido no te vayas sin suscribirte y regálame un like si te gusta el vídeo y hoy les traigo un truquito para hacer que la mascarilla no nos incomode tanto en la parte de atrás de las orejas para todos es una realidad que en muchos lugares del mundo ahora mismo tenemos que usar esta mascarilla por desgracia y realmente cuando no estás acostumbrado o incluso cuando estás acostumbrado y tienes que usar esto por muchas horas se torna bien incómodo así que te voy a enseñar qué puedes hacer para eliminar un poquito esa incomodidad tanto para hombres como para mujeres les voy a enseñar rápidamente lo que vamos a utilizar hilo de coser y aguja yo he comprado estas cintas que normalmente se usan aquí en el cabello y lo que tengo son unos botones y tijeras así que sin más espera vamos a meterle manos al asunto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como pueden ver es súper fácil, súper sencillo y en un par de minutos pueden totalmente eliminar esa fastidiosa incomodidad de tener el elástico de la mascarilla por detrás de la oreja. Ahora les voy a enseñar cómo es que van a poner esto en práctica con diferentes tipos de mascarilla para que tengan una idea. Así que una de las formas en que lo pueden utilizar es simplemente se van a poner la banda como se la pondrían normalmente. Simplemente así. Si les queda un poco suelto, simplemente lo que pueden hacer es darle más de una vuelta al elástico. Vamos a estar probando con una de estas mascarillas de tela que son reusables. Y por último vamos a probar con la mascarilla del video. Este video que yo les subí explicándole cómo hacer que tu mascarilla te quedara un poquito más cerrada para más seguridad. Así que si no has visto ese video, te voy a dejar la recomendación para que vayas a verlo. Otra forma muy útil en que pueden utilizar esto... ...es por la parte de atrás de la cabeza. Lo que van a hacer es que van a colocar el elástico de la mascarilla en uno de los botones. Le pueden dar un par de vueltas para que le quede más segura. Y de esa forma también lo pueden utilizar. Espero que hayan disfrutado del video, que les resulte instructivo y que de alguna forma pueda ayudarles un poquito a que se sientan un poco menos incómodos. Así que si te ha gustado el video, no te olvides de regalarme un like, compártelo con todas tus amistades para que se rieguen las redes sociales y llegue a más personas que les pueda interesar este tema. Y no te vayas de aquí sin suscribirte. Enciende la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Y hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!